Hola, bienvenidos al unboxing de la portátil Lenovo IdeaPad 3. Tu computadora es cada vez más lenta, es momento de cambiarla. Lenovo se luce cada vez más y su aceptación en el mercado incrementa con cada actualización de sus portátiles. Este modelo 2020 viene con un procesador Ryzen 5 3500U con gráficos integrados. En su lado izquierdo podemos ver tres puertos USB, un puerto HDMI cerca del puerto de carga. En el lado derecho podremos ver la entrada para nuestros audífonos de conexión Jack 3.5 y un lector de tarjetas de memoria. Al abrir su pantalla podemos observar que se enciende automáticamente, apreciar sus 14 pulgadas y al mismo tiempo visualizar su cámara, la misma que viene con un sello removible. Sus bordes son delgados con un efecto romboide que nos permite sentir un acabado elegante, ligero y muy propio de la marca. Su color azul metálico le da un estilo muy particular y su tamaño te permitirá ahorrar bastante espacio en tu hogar. Ahora vamos con la parte técnica. Este laptop soporta sistemas operativos de 32 y 64 bits. Su procesador posee una velocidad de 2.1 GHz con un modo turbo de 3.7. Nos brinda 8 hilos de trabajo y un multiplicador de reloj de 21. Su memoria RAM es de 8 GB, DDR4 expandible hasta 32 GB con una velocidad de 2.400 MHz permitiendo que nuestra multitarea sea más rápida. Su disco duro SSD tiene una capacidad de 256 GB, siendo este 10 veces más rápido que un disco normal. Si te ha gustado deja tu pulgar arriba. Coméntanos si te gustaría que hagamos un unboxing de algún producto en particular. Comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!